Gracias a ustedes por la labor que están haciendo, por supuesto que los jóvenes y el barrio son muy importantes para todo esto, creo que lo sabemos perfectamente y al contar con lo que están haciendo Juanma, Chiquita, Rafa, Betty, todos en realidad, predicar con el ejemplo como lo hace el conejo, trayendo boxeo, siendo él el ejemplo, siendo él quien dirige el programa aquí con ustedes. Es muy importante. El Consejo Mundial de Boxeo se siente muy halagado de poder estar aquí, de poder ser parte de esto. El licenciado Mauricio Soleimán está muy contento. Lamentablemente no pudo estar aquí porque está en Tailandia, esto lo hablaremos un poquito más adelante, pero es un no proyecto porque es una realidad, es algo muy grande lo que están haciendo. Chiquita, estoy siempre haciendo cosas grandes y eso me fascina. La verdad es que cuenten con el apoyo del Consejo, desarrollar jóvenes es el futuro precisamente no solo de la ciudad sino del país. Esto que hacen aquí es muy importante y por supuesto el Consejo quiere estar involucrado, el Consejo quiere apoyar, desarrollar jóvenes va a desarrollar el boxeo, va a desarrollar una mejor sociedad. Entonces, vamos para adelante. Muchas gracias y gracias por la invitación. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este Instituto de la Juventud. Agradezco al licenciado Mauricio Soleimán Sandíbar que nos haya dado las facilidades para llevar a cabo hoy en este espacio tan grande como es el Instituto de la Juventud el martes de café. Bueno, nosotros como comisión de boxeo estamos muy contentos de tener aquí hoy en día a grandes campeones como lo es Rafa, Humberto, Juan y que se hayan fijado en la Ciudad de México para promover esta temporada de funciones. Sobra decirles que por nuestra parte tienen todo el apoyo para hacer esas grandes funciones y se puedan seguir desarrollando todos esos grandes talentos que vienen despuntando muy fuerte. Sabemos que empezar en el boxeo no es nada fácil, se tiene que tener mucha entrega, mucho profesionalismo, mucha pasión para llegar a donde estos campeones llegaron. Bueno, pues sobra decirles que nosotros vamos a apoyar muy fuerte estas funciones de la mano del Instituto de la Juventud. Hemos tenido pues esas grandes satisfacciones de tener a muchos jóvenes reinsertos que están hoy aquí presentes. Y hoy les quiero pedir a ustedes, promotores, Juan, Humberto, Rafa, que nos den la oportunidad de programar a esos jóvenes que pertenecen al Instituto de la Juventud, de que puedan pelear en esas funciones porque hay mucho talento, solamente falta apoyarlo. Bueno, Betty, ¿qué te puedo decir? Agradecerte todo el apoyo que siempre nos has brindado desde que estabas en la Asamblea. Tuvimos el honor de que nos apoyaras por hacerle la entrega, Juan, del mérito deportivo. Y pues vamos, estamos muy emocionados de recibirlos. Cuenten con nosotros todo lo que sea necesario. Y pues vamos a seguir adelante haciendo de esta la ciudad más grande y más completa en Buxedo. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Pues yo feliz y contento de estar aquí en el Instituto de Deporte, Juventud. Y estar aquí con grandes campeones, los marques y los que van a estelar. Y pues a todos los periodistas y a toda la gente que están aquí, gracias por haber venido. Que a veces yo, ahorita ya, los peleadores ya me están diciendo que ya, que venga el pesaje. Porque ya, ya no aguantan, se me quedan viendo. Mira, dicen que sí. Sí, pero puedo seguir hablando un poquito más, ¿no? Ya está. Entonces, gracias. Y ya sea, para hacer esta alianza, para hacer bocheo. Nosotros ya tenemos también chiquitas mujeres de bocheo. Ya estamos haciendo desde antes. Y así es que vamos a estar apoyando a toda la juventud. En el aspecto del deporte, vamos a estar en la juventud para apoyar. Y pues vamos a estar haciendo, y creo que hay mucho talento. Hay que estarlo buscando, hay que darle la oportunidad para que salgan a representar a México. Porque va a haber muchos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Raúl. Buenos días. Gracias a los medios de comunicación por estar aquí. Muy contento de apoyar el deporte y más que nada el boxeo. Apoyar a la gente en México. Apoyar a la gente del barrio, como nosotros venimos del barrio. A toda la gente que viene creciendo fuerte, que empuja, que siempre lo saca adelante. Primero, estoy muy contento. Gracias a Víctor, a la licenciada Beatriz Olivares, Humberto, Rafa por estar aquí. Y por supuesto, sí, o también a la comisión de boxeo, que es un punto importante para que pueda seguir el deporte del boxeo aquí en nuestra ciudad. Para mí me llena de mucho gusto estar presente también en este gran evento con Provox TV. Apoyar a mis paisanos, a los mexicanos. Y aquí, en Estados Unidos, igual, a toda la banda, como digo, a toda la banda boxística también. Me da mucho gusto que estén aquí presentes. Por ejemplo, la pelea estelar, para allá en Azteca Rivera, frente a Alejandro Conejo González. Ya lo vimos a Conejo en Cancún. Buen rival, buen peleador. Yo creo que igual, de la misma manera, Azteca Rivera va a ser una pelea importante, una pelea interesante. Y esperamos que gane el mejor. Y otra vez, estoy muy contento y agradecido de apoyar el boxeo aquí en nuestro país. Y cómo no, venir aquí a la Ciudad de México con Provox TV, viene de mucho gusto. Mucha alegría y vamos a seguir cosechando triunfo con todos nuestros paisanos, con todos los mexicanos y apoyar al boxeo como lo está haciendo Humberto y el Consejo Mundial de Boxeo también. Y también quiero saludar a Lupe García, gran refe. Y recuerdo cuando yo iniciaba en la Concejo, yo lo veía ahí, me pideando y decía, que ahorita lo veo y me acuerdo de aquellos viejos tiempos. Con pelo largo, chino y ahora no sé qué le pasó a Lupe García, un gusto saludarte. Gracias. Gracias y no hay de otra. Hay que esperar ya, los peleadores están ansiosos por el peso. Hay que dejarlos ya que vayan a alimentarse, a hidratarse. Yo por lo pronto les doy las gracias a ustedes por estar aquí presentes. Y los esperamos mañana, el día de la función. Va a ser una gran función, no tengo duda. Muchas gracias a todos y buenas tardes.